Para todas las nietas del mundo, con mucho cariño, para David Villolobos, WM, Importante Corp, lo mejor, mi señor, y para la familia y caray, con cariño. Un año llego a casa que ilumina nuestra vida, una luz de esperanza que con su amor nos abriga, un regalo de mío, una flor en potón, de luna de pasión, que con su sonrisa me pone en chiquito al corazón, es una bendición. Que le da vida a mi vida, que me alimenta el alma, y que me lleva la calma, ella es mi nieta querida. Que le danza mi vida, que me alimenta el alma, y que me lleva la calma, ella es mi nieta querida. Mi niña consentida, mi nieta querida, que Dios te bendiga, Carlota, mi gran ilusión vivida. Saluda, Carlota. Para todas las nietas del mundo, preenoya mi reina linda, tu mirada me atrapa, su carita me cautiva, a la vez que me abrazas siento que Dios me da vida. Ella es mi inspiración, la fuerza de mi voz, es Carlota y sabe la reina de Nene, que no tiene de felicidad y amor, es una bendición. Que le da vida a mi vida, que me alimenta el alma, y que me lleva la calma, ella es mi nieta querida. Que le da luz a mi vida, que me alimenta el alma, y que me lleva la calma, ella es mi nieta querida. Como se llama esa niña, que no la quiero ver gozar, ella baila conmigo, ella goza conmigo y me va a cobrar. ¡Vaya, Carlota! ¡Móvete! Carlota, mi nieta consentida. La gente está vuelta loca, cuando conmigo baila mi nieta Carlota. Carlota, mi nieta consentida. Ella es una nieta consentida y abuelito, por eso la quiero tanto mijito. Carlota, mi nieta consentida. Ella quiere mucho a San Martín, con Cristóbal, verdad Carlota, lo ama y lo quiere, mamá. Carlota, mi nieta consentida. Mi nieta bella, mi nieta linda. Próxima nueva para clase, mamá. Eva, para todas las nietas, verdad Carlota. Dios bendiga a mi nieta cinta linda, y hay que también comprar a Cristóbal. ¡Chao! Dios los bendiga.